hola hola ¿me escuchas? sí pero no en mis audífonos no sé por qué no quiere funcionar es ha sido así últimamente que no quiere llegar en mis audífonos y no sé por qué entonces tengo que usar sin bueno ¿cómo has estado? sí bien más o menos sufriendo en la escuela en el trabajo siendo esclavo otra vez es la vida ¿has tenido mucho trabajo? sí bastante tengo mucho en la escuela yo además tengo la noche estoy trabajando haciendo cosas de youtube etcétera ¿no? entonces sí hay mucho que hacer Bueno, ¿y cómo va tu proyecto en YouTube? Bien Había unos cambios que hice hace unos días Y aumentó un poco las vistas por unos días Pensé que era como permanente tal vez Pero ahora, hoy bajé un poco Pero es como, vamos a ver Es como, el proceso es lento, ¿no? O sea, todos queremos un video viral Pero eso no es como lo más común, ¿no? Puede pasar a un momento que llega a un video muy popular, ¿no? Pero la mayoría tiene que trabajar mucho durante mucho tiempo Creo que eso es... Pero es fácil pensar en un video viral Es como, ya, me ayuda Y hasta el momento, ¿cuál es tu video más viral? No tengo videos virales Pero lo más fácil fue hace 3, 4 años Cuando yo estaba en Colombia la primera vez Tenía un con 44 mil Un con 20 algo, 30 Un con 14 Fue mucho más fácil tener vistas en este momento Hace unos años Y me arrepiento que no continuaba O sea, tanto durante todo mi viaje Porque fue... Había menos competencia Creo que es eso Principalmente, ¿no? Al inicio Sí, en parte Y no existían otras plataformas tan grandes Como Twitch Y Geek Sí Sí Pero con tiempo, ¿no? Es como... O sea, sí Hay más competencia Pero eso también significa Que más gente va a parar, ¿no? Porque no quieren Van a perder su paciencia, ¿no? Yo ya hice la parte más difícil Los primeros 3, 4 años Cuando casi no pasó nada, ¿no? Entonces Realmente ya he visto un poco Positivo, ¿no? Ok Bueno, ¿y qué proyectos tienes? No mucho Seguir grabando Voy a intentar mejorar este video un poco Me di cuenta que puedo Porque literalmente He puesto mucho trabajo En las grabaciones en la calle, ¿no? De mi amiga Como transiciones Y intentar hacer eso Mejorar mi forma de cortar, etc Pero me di cuenta que La mayoría de los videos Son esos videos De español Porque hay muchos clips, etc Entonces son 70% Entonces Por eso puedo Mejorar esos videos También, ¿no? Hacerlos un poco Hacerlos un poco más interactivos Como Letreros Pocos sonidos Información O sea, cosas para hacer Crear un poco más de dopamina Para la gente con cerebros de TikTok Entonces Voy a poner unas horas más Creo Esta vez Después de la clase Y ver qué pasa Pero ¿Son videos más cortos? ¿O la misma? Sí, hago mis clips Y el video Largo, ¿no? Pero Si yo pongo todo En cada clip Cuando yo hago La versión completa Solamente puedo Poner los clips juntos Para no editarlos otra vez ¿No? Entonces sería lo más fácil Bueno, sí ¿Y los estás subiendo a TikTok ¿También o todavía? No O sea, por un momento Empecé un poco a subir Un poco en Insta Y Facebook Un grupo que tenía Y Pero yo O sea, yo estoy haciendo todo solo Y ahora tengo un trabajo Trabajo Tiempo completo O sea, mi tiempo es un poco limitado En el momento ¿No? Entonces Creo que lo más importante es YouTube Por ahora, ¿no? Y si yo tuviera más tiempo O sea, habría pagado a alguien O sea, más adelante Es una idea Pero para ahora Yo no puedo más Con mis semanas O sea Sí Cuando Cuando Los otros han terminado su trabajo Es cuando mi trabajo empieza, ¿no? Entonces Sí Sí Y pero ¿Tú, amiga, sigue grabando videos en Colombia? Sí Cuando grabe, sí No es siempre Es una mujer Entonces Frecuentemente hay excusas Pero Pero O sea Si hay lluvia es una cosa Pero siempre pasa algo, ¿no? Entonces No ha llegado nuevos videos por dos semanas Y ahora No hay más videos Y literalmente le dije O sea, necesitamos dos Esta semana Porque yo Puse durante mis vacaciones Como Encontré mis videos Viejos Hice como Versiones completas Puse como 30, 40 horas En eso Para tener más videos Y tenía por un momento 20, 25 Extra La idea Fue Que eran videos Extras Pero ya no Quedan más ¿No? Entonces Sí Pero le rompé un micrófono Llega en una semana Entonces Puede Ella puede Como Interactuar un poco En la calle Hablar Con la gente Algo No Pero ya no Estamos esperando Por el micrófono Sí Bueno, sí Creo que le haría más dinámica A tus videos Sí Estoy pensando Como todas las formas Que puedo Hacerlos un poco más Divertidos Interesantes O eso es una forma ¿No? Pero Sí es difícil Pero Porque Solamente grabar En la calle Sí Esos videos Funcionan Pero son mucho No son tan originales ¿No? Es como Es lo que todos hacen ¿No? Entonces Si tú puedes Cambiar un poco Las cosas Y todavía Hacerlo Pero hacerlo Un poco más interesante Creo que puedes ganar Mucho de eso Si encuentras una forma ¿No? Sí, claro Claro Necesitas Tener un Distintivo Entre La competencia Realmente Sí, exacto Porque como tú dices Es mucho Sí, es mucho Hoy en día Pero Pero bueno Es como Es divertido También ¿No? Es como Hacer Ver el Proceso Muy lenta Sí Es que Tenías dos proyectos ¿No? Tenías el proyecto De YouTube Y tenías otro ¿No? Ah, sí Del fitness Ah, sí Era eso Sí No, todavía no Voy a empezar Hasta el verano Entonces como En dos semanas Dos meses Porque no tengo tiempo Y En el verano Tienes vacaciones Sí Tengo como No sé Siete semanas O algo así Puedo Grabar Y voy a levantarme Muy temprano Todavía a las cinco Y ir al gimnasio Como un bobo Con mi cámara Hablando con mí mismo Pero Pero Es como Si yo lo hago A las cinco Al menos Hay menos Presión Porque creo que No hay tanta gente ¿No? O sea Ya ahora Como Cinco y cuarenta Cinco No hay mucha gente O sea Hay tres Cuatro Cinco personas Este tiempo Del día En la mañana ¿No? Entonces Es más fácil Hacerlo Temprano Y si vas A empezar Con un cámara Como un bobo En comparación Con en la tarde Y hay como Ochienta personas ¿No? Eso es mucho más Difícil ¿No? Bueno Pues Entonces Funciona diferente En tu país Porque Al menos En Colombia A las cinco De la mañana Es la hora pico Es una hora Terrible Para ir al gimnasio Sí Sí Son muy concentrados Allí ¿No? Del fitness No sé Porque De mi gimnasia Hay muchos Muchos lugares Varias Lugares Donde pueden ir Entonces No sé Creo que No son tan Creo que No les gusta Tanto Levantarse Tan temprano Aquí en seis Creo que Muchos Empiezan A la tarde Noche Es bueno Creo que La razón Por la que Aquí las personas Van mucho A las cinco De la mañana Es porque Muchos entran A trabajar A las ocho Entonces Necesitas Volver a tu casa A bañarte Y salir Una hora Antes Al menos Para llegar A tu trabajo Entonces Si no es una Razón de disciplina Bueno Sí Obviamente Es una disciplina Pero es más Una razón Cultural En cuanto A lo La hora Sí Yo sé Mi Mi Como yo estoy Pensándolo Es como A mí no me gusta Levantarme temprano Yo siempre En los fines de semana Cuando yo era joven Estaba durmiendo Hasta las doce ¿No? Entonces Y me gustó Entonces No me gusta Levantarme Tantepano Hay días Cuando yo duermo Cuatro horas Cuatro o cinco Estoy muy cansado Pero Tengo que hacerlo Porque es como Es mi nueva rutina Y tengo que O sea No es una Idea Que Estoy cansado No No existe O sea Si ya Tomas la decisión ¿Qué vas a hacer? Necesitas hacerlo Y sí Hay pasado unos días En esos Dos meses Y nueve Diez semanas Tal vez Perdi Cinco veces O algo así Pero O sea Digamos que Entré 5.5 veces En la semana Por dos meses Entonces Lo he hecho Bastante Al menos ¿No? Es decir Que tú vas Todos los días Al gimnasio No 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 El día de la iglesia Estoy libre Es Por mi Conexión De Dios Con Dios Ah Sí Claro Por supuesto No O sea No No es Esta la razón Pero sí Tengo De hecho Empecé a leer La Biblia Hace como Una semana O algo así Oh ¿Desde Génesis? Sí Voy a leer todo Yo de la Biblia Creo que Solo leí Dos libros Completos Génesis Y Apocalipsis Quería saber El principio Y el final Ah Spoiler No 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 sé No Pues es interesante Sí Es muy fantasioso Sí También Pero bueno Sí Pero yo piense Que sería interesante Porque O sea Tengo Mucho más fe Antes tenía cero fe Hoy en día Sí Pero Es como Si yo no hago eso Voy a ¿Qué? Mirar mis canales Y ver las vistas Veinte veces Cada minuto En la mañana Entonces Mejor leer Historias Y muchas veces Son profundas No siempre Pero hay algo Profundo Mucho En la Biblia Y es como A mí me gusta Esta rutina No es todos los días Que tengo tiempo Especialmente Los jueves No tengo No creo Pero puedo leer Un paragrafo ¿No? Para al menos Hacer algo Y cuando yo Empiezo como A las nueve Tengo un poco Más tiempo Puedo estar Con mí mismo En la mañana Con un café Treinta Cuarenta minutos Leer Y después Hacer mis cosas ¿No? Y como Despertarme En paz Entonces Me gusta Me gusta ¿Y en qué libro vas? Yo no sé Eso solamente Ya Se llama la Biblia Y hay como Creo que hay todo Hay como El Antiguo Testamento O el Nuevo Y todos los libros Que están En esos dos Ah Ok Bueno Pero Me refiero a que Acá le decimos Libros Acá Sección Como por ejemplo Génesis Salmos Pero Génesis Es en el Antiguo ¿No? En el Antiguo Testamento Ah Sí Entonces Ya solamente Ya no Hay una página De todo Que está incluido ¿No? Pero Creo que El Antiguo El Nuevo Tiene todo Más o menos ¿No? Creo Yo no sé mucho Del tema Para ser honesto ¿Y ha sido A la iglesia? ¿A qué? ¿Ha sido A la iglesia? Sí No Me voy Unas veces En el mes Este fin No Pero El fin pasado Sí Estuve Un rato Sí Cuando estuviste En Colombia ¿Alguna vez Fuiste A una iglesia Sí Algunas veces Algunas veces No tanto Ya estaba más Con mis pecados En Colombia Entonces Ok Voy a imaginarlo Al menos Estaba honesto Con mí mismo Que yo no Merecí Estar en la iglesia Supongo Podías ir A confesar Tus pecados Sí Yo supongo Que esa es La forma ¿No? Hacer Cualquier cosa Y después Preguntar Por ¿Cómo se llama? ¿Perdonar? ¿O cómo se llama? ¿Qué sería la frase? Sería Como Pedir Perdón No Es que perdón Suena muy A una persona Eso Pero no hay Una palabra Por eso No estoy segura Le preguntas A la mujer Más religiosa De Colombia No No estoy segura Vale la palabra Para esto Excomulgación Pero es como Absolver Your sins Of your sins ¿Hay algo así? Sí Absolver De tus pecados Absolver De tus pecados Sí Ok Algo así Sí 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 es verdad Bueno pues Aquí Y principalmente En la región Que estuviste En toda Antioquia Es Muy grande La comunidad Católica Yo creo que De las zonas Más religiosas De Colombia Te iba a preguntar ¿Cómo está El clima En tu país? Sí Está mejorando Tenemos un poco Sol hoy Y Sí Hace dos días Teníamos Teníamos Hacía Diez Teníamos Diez ocho O Sí Se dice Teníamos Teníamos Diez ocho grados Hoy como Catorce Quince Es como La primavera Está llegando Ahora Entonces Es rico Y en dos meses Hay el verano Entonces Todos son Están un poco Más felices Que normal El día Pero El verano En tu país Generalmente ¿Hasta qué Temperatura Puede llegar? O sea Lo normal Es veinte Veinte Cinco Como un día Normal Pero a veces Hay como Olas De calor Y Podemos Tener como Treinta Pero es como No pasa Tanto O sea Puede Puede pasar Una semana En el verano O unos días A veces Una semana Es como Un verano Extremo Pero lo normal Es veinte Veinticinco Veinticiete Bueno Pero entonces No hay variaciones Climáticas Importantes En tu país ¿Qué Serían Eso Como Hurricanes Y así ¿O qué? No Por ejemplo Ahorita En Colombia Estamos atravesando El fenómeno Del niño Entonces Tenemos un verano Muy extenso Se supone Que el mes Pasado Iniciaba el invierno Pero no tenemos Invierno Aún Entonces La situación En Colombia Está un poco Mal Porque Sabes que Dependemos mucho Del agua Y la energía También proviene Del agua Aquí Entonces Tenemos Algunos Razonamientos Y Por ejemplo En Colombia En Bogotá En mi ciudad No podemos Utilizar Durante Tres días Agua En Cada sector Nada Y eso Es muy raro Al menos Desde que Yo Nací Nunca había Tenido Que decir Hay un día Completo Sin agua En mi casa Por regulación Nacional A veces Te va el agua Y no Dices Nada Pero esta vez Es una Regulación Nacional Y también Si continúa La crisis Es posible Que tengamos Racionamiento De energía Porque las Hidroeléctricas Tampoco están Funcionando En su Entera capacidad Entonces Si Es un poco Catastrófico Para nosotros Entrar en esta En este ciclo Pero es por Una Hurricán O algo así O que está No El fenómeno Del niño Es Es cuando No hay Cuando es una Época de sequía Cuando no hay Lluvia Es por mucho tiempo Ah ok Eso se llama El niño Ajá Si Es el fenómeno Del niño Y Nuestro invierno Tenía que empezar El mes pasado Pero no Tenemos invierno Entonces Si por eso Ahora Las Represas Y los Embalses De agua No están Bien Para poder Bueno No tenemos Muchos problemas De hecho Porque recuerdo Que en enero Empezó el problema En Bogotá Con el agua amarilla Bogotá Tiene el agua Más potable De toda Colombia Es decir Que yo puedo Tomar agua De la llave De la llave Y no hay Ningún problema Así Del grifo Ajá Pero En enero Y en diciembre A finales de diciembre Y a comienzos de enero El agua en Bogotá Empezó a salir amarilla Amarilla Y pues Las personas Decían Esto no puede ser potable Y la empresa De acueducto De mi ciudad Decía Si es potable Pero Tenemos problemas Porque No hay suficiente agua Y el agua Empezó a salir De este color Todos dijimos Bueno Si el acueducto Dice que es potable Es potable Sin embargo Ahora En este mes Tenemos Muchos problemas Con un virus Nuevo Que hay En mi ciudad Y es un virus Estomacal Y probablemente O la razón Más probable Es por el agua Porque muchas personas Tomaron agua amarilla Y tú sabes Que agua amarilla Realmente No es confiable Entonces Todo empezó Por ahí Y era horrible Recuerdo mucho Que Tú ponías La ropa Blanca Para lavar En tu lavadora Y cuando salía Salía amarilla Yo recuerdo Mucho que Pensé Que había dañado Toda mi ropa Porque toda mi ropa Estaba saliendo De este color Y yo no entendía Que hice mal Y no es No es otra razón Sino porque No hay agua No hay agua En Bogotá Eso es Sí Cuando esas cosas Pasan Se di cuenta Que es importante En la vida O sea Todas las cosas Que O sea De lo que No pensamos Que no No tenemos Gratitud No pensamos En el agua O la comida Pero realmente Cuando lo faltas Es como Ah Sí Es importante Con el agua Sí Totalmente Pero O sea Es que Es lo que me parece Más irónico De esta situación Es que Es que El racionamiento Que están Imponiendo Actualmente Es un racionamiento Para Las personas O sea Para las casas Comunes Como Cualquier casa Así como este barrio Y No hay una No hay una distinción Única Para las empresas Por ejemplo Las grandes industrias Son las que Más gastan Agua Es decir Sí Nosotros Gastamos Mucha agua Tengo que admitir Que en Colombia Gastamos Mucha agua Y viendo Las estadísticas Gastamos Mucha agua En higiene Personal Es increíble Pero es el valor Más alto Es decir Que las personas En promedio Se bañan Dos o tres veces En el día Y tú sabes Que eso no es Algo bueno Para el ambiente Y no es común De hecho No es bueno Para la salud Hasta donde yo Tengo entendido Pero sí es común O sea Realmente Yo he llegado A bañarme Dos o tres veces En el día Dependiendo De la ciudad Donde esté Si estoy en tierra caliente Tengo que bañarme Mucho Me baño mucho Sí Exacto Pero eso No está bien En Bogotá Me baño dos veces Y voy al gimnasio O sea Una vez en el día Y otra vez en la noche Porque vuelvo al gimnasio Y no está bien Pero las industrias Gastan mucho más Y no hay una regulación Más estricta Para ellos Entonces es como El gobierno Sí Tú necesitas ahorrar Tú necesitas Hacerte responsable Del consumo Pero los grandes Que están Consumiendo más No No Las consecuencias Siempre Para la gente Siempre No importa Qué pasa Es como siempre La gente Que sufre Entonces siempre Cuando Empresas Hablan de eso Tenemos que cuidar Más El ambiente Tenemos que pagar Más impuestos Sí Es tú Que tienes que pagar No No es los ricos Que van a pagar Más Eso es como Una mentira Porque han escondido El dinero No puedes Crear más impuestos Por los ricos Es casi imposible Que esconden el dinero En diferentes países Detrás de cosas Entonces Sí es Siempre es como Sí es La responsabilidad Llega con Con la población Siempre Siempre La democracia Eso es la democracia Si no sabías Bueno Sí es verdad Sí es Es la raíz Del capitalismo Y es verdad Y yo estoy a favor Del capitalismo Hasta cierto punto Pero no tenemos Capitalismo más Yo diría Es como Porque el capitalismo Es como Un mercado libre ¿No? Donde Todos pueden competir ¿No? Eso es Un parte del capitalismo Pero no es así Hoy en día Porque Las instituciones Son tan centralizadas ¿No? O sea Si lo ves Hay unas empresas ¿No? Es como Google Apple Amazon Que O sea Tienen todo Y cuando llega Otra empresa Compra La empresa No hay competición Y además Para hacerlo Más difícil Las empresas Están Conectadas Con el estado Entonces Literalmente Son las empresas Y los estados ¿No? Que están gobernando Juntos Literalmente ¿No? Entonces No hay ¿Cómo vas a Sabes que Como Que pasó Con Huawei ¿No? Huawei Estaba creciendo Casi llegando Al nivel De iPhone Y Google Etcétera Empezaron a hablar Están mal Porque es Como Es de China Y pueden Hacer todo Y Prohibieron Todos los Celulares Etcétera En Europa Y si Ahora No pueden Hacer nada ¿No? Han destruido Huawei En Europa Literalmente Bueno Si en ese sentido Tienes razón Porque no existe Una libertad De competencia Sí Es La competencia Es leal Y ellos Las grandes Empresas deciden Que y que no Entonces Sí Tienes razón Sí Por ejemplo Acá en el caso Del agua Yo creo que Empresas como Coca-Cola Y para mí Es muy irónico Porque Coca-Cola Siempre que voy A las conferencias Medioambientales Por mi profesión Sí Encuentro Coca-Cola En algún Estad Y dicen No somos ¿En algún qué? En un estad O sea Pues porque son Como conferencias Y exhibiciones De estrategias De sostenibilidad O sea Estrategias Ambientalmente Sostenibles Y siempre Siempre Esta Coca-Cola Y yo digo Como O sea Primero No es una empresa Nacional Entonces Sostenible No me parece Porque No está Sosteniendo La La economía De mi país Realmente Sí hay una inversión Pero más allá De la inversión Hay una competencia Por recursos Más grande Que no equivale A la inversión Que ellos hacen Y las ganancias Pues Ni hablar O sea Las ganancias Superan mucho La inversión La inversión que ellos Realizan acá Imagino Explotación Explotación De recursos Explotación De personas Y Vendiendo cosas Que directamente Sabes Que mueren Matan a personas Eso es lo que hacen Sabemos Que es muy Insaludable Por lo general Exacto Exacto Insaludable Es la palabra Exacto O sea No ¿Cómo? Insal ¿Puedes escribirlo? Sí Claro Insaludable Ok Eso es cuando Es de beber No Es en general Algo poco saludable Es algo Insaludable Ok Pero ¿Qué es la diferencia Con No existe Insaludable Sí Existe ¿O no? No No existe Insaludable No No Solamente fue en mi cabeza Que he usado Piense que yo había Escuchado Insaludable Muchas veces Pero tal vez Yo lo dije Mal Entonces Déjame verificar Pero pues No Puede ser Que yo He dicho La palabra Mal Cada vez No Mira Si yo pongo Insaludable Me corrige Google Y me dice Insaludable Ah Gracias Entonces Bueno Eso me gusta Aprender cosas A veces Insaludable He usado Esta Palabra Como ¿Qué es el verbo? Incorrectamente O Incorrectamente Por años Sí Bueno pues El adjetivo No es Un verbo ¿No? Saludable Es una palabra útil Para tu canal Fitness También Sí Insaludable Espero que no 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 pues Bueno Para hablar De cosas Insalubres Que no Deberían Nacer Sí Claro Sí Y Y bueno Sí Entonces Te cuento Que eso Está pasando En mi país Pensé Que era un problema Que era un problema Que se le sucedía En Europa Esto de La falta de recursos No me lo imaginé En Colombia Pero bueno Sí Sí Es un poco Deprimido Todo Porque eso Solamente va A continuar Y Sí Tal vez Esta vez En Colombia Pasa por algo real ¿No? Pero muchas veces Es algo que es Como creado ¿No? A propósito ¿No? No Transferir dinero De 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 Es como Eso que pasa En Europa Con los recursos Ahí Con la Electricidad Etcétera ¿No? Y la La comida Para Para No sé Hacer la vida Más Más Difícil Para nosotros ¿No? Y Creo que En algunos años Va a ser muy difícil Salir De tu Estatus No sé Cómo decirlo Tú Donde estás En la Escala Social Digamos Tu Posición Alcanzar Tu Bueno En Colombia Le decimos Estrato 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 Social Ok Si Si Exacto Si Evidentemente Cada vez Es más difícil Salir Del Estrato En el que Correspondes Al principio Es más fácil Bajar El Estrato Si Es complicado Yo solamente Espero que Yo Puedo Lograr Lograrlo En tres años Y salir De España Antes de Que sea Demasiado Tarde Y Todas esas cosas Que Han empezado Mucho Con los vuelos ¿No? Esa es la Nueva cosa Que van a Hacer Tan difícil Y tan Imposible De comprar Tiquetes Etc Por el Ambiente Obvio Pero Es para Limitar Los viajes De la Población Y eso Va a Pasar Y ya Han empezado Con la Propaganda Con eso Han empezado A hablar Con Accidentes Y no digo Que nunca Pasa Un accidente Pero De repente Hablan Mucho De los vuelos Así Ya no Vi Noticias De eso Por años Y ahora Puedes ver Bastante Como en Unas semanas Ves Varias Ah Esta vez Tenía que Regresar O esta vez Perdí Una puerta Volando Entonces Van a Van a Crear Eso Idea En La Mente De la Populación Y después Te roban De los vuelos O suben Los precios Porque Siempre Cuando Liman La libertad Es para La seguridad Fue lo mismo Durante Covid Tenemos que Eliminar Tu libertad Pero Tu vas a Sentirte Seguro Con El Estado Total Cuando Liman La libertad Es para La seguridad Fue lo mismo Durante Covid Tenemos que Eliminar Tu libertad Pero Tu vas a Sentirte Seguro Con El Estado Total Si Bueno Pues No Conocía Esto De los Vuelos Pero Puedo Entender Por qué La propaganda Ambiental Hay Porque Si Pero Es real Que tiene Mucha Contaminación Pero Deberían Restringirlo Para las Personas Como Vuelos Privados Si Tiene Más Sentido Si Pero Eso Nunca Va A Pasar Entonces Otra Vez Por la Gente Entonces Los Billionaires Van A Seguir Volando Como Y Los Políticos Etc Entonces Todo Es Una Mentira Si Claro Exacto Si No Estoy Por E Una De Las Personas Que Más Vuelos Privados Tomas Taylor Sear Iba A Cualquier Parte En Avión O O Cual Es La Necesidad De Ir A Todas Partes En Avión Generalmente Cuando Las Personas De Común Viajan Es Porque Están Viajando Por Sus Vacaciones Por Un Tiempo Largo No Van A Conseguir Un Bolso En El Otro Continente Si Eso Es Lo Que Deberían Regular Eso Es Lo Que Realmente Me Parece Muy Hipócrita De Las Medidas Ambientales Que Se Están Tomando Porque Las Restricciones Siempre Son Para Las Personas Que No Representan Mayor Contaminación Es 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 Si Cambia Va Cambiar Muy Poco Por La Gente Los Cambios Van A Llegar Por La Gente Eso Es Mi Punto Porque Por eso Vamos A Llegar A Donde Va A Ser Muy Difícil Tal Vez Prohibido O Va A Ser Tan Caro Que Que No Es Algo Que Es Posible Por La Madera De Las Personas Porque Todo Sube Ahora La Electricidad La Inflación La Comida Todo 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 El Tiempo Si Totalmente Si Todo Está Súper Costoso También Aquí Y Bueno Si Hay Una Crisis Climática Evidente Pues O sea Al menos En mi Ciudad Si Puedo Decir Que No Ha Lovido Que El Sol Es Un Poco Extremo Últimamente Pero Más Allá Eso Es Como A Quien Estás Controlando Y Siempre Tienes Que Controlar A La Sociedad Normal No A La Sociedad Real Y Que Está Causando Todos Los Problemas Entonces Si Es Un Control Social Que Te Hace Sentir Mal Sobre Tus Estilos De Vida Pero Tus Estilos De Vida No Están Mal Bueno Muchos Estilos De Vida Si Financian Las Grandes Compañías Pero No Hay Una Responsabilidad Nunca Para Las Grandes Compañías Al Menos Por Ejemplo Yo Ayer Estaba Revisando Y La Legislación Que Existe En Colombia Para Que Las Empresas Se Acojan A Las Emisiones A La Contaminación A Los Vertimientos De Agua O 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 Y A La Contaminación De Agua No Es Actualizada Desde El Año 2000 Es decir Que Tenemos 24 Años Sin Ninguna Renovación Para Las Industrias Las Industrias Pueden Continuar Con Los Mismos Vertimientos Que Tenían Hace 24 Años Y Tú Sabes Que El Volumen Aumenta Y La Cantidad De Agua Potable Disminuye Entonces No Tiene Sentido En Serio Es Una Regulación Injusta Y Es Una Regulación Obviamente Va a Pasar En Todo El Mundo En Algún Punto Así Como Ya No Tienes Acceso Al Agua Ya No Tienes Acceso A La Energía Tantos Días Y Lo Normalizamos Es Algo Que Se Vuelve Normal Para Nosotros Si Pasa Lenta Lenta Para Que La Gente No Sal En La Calle Protestando O De vez En Como Hay Miles 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 De Protestas No Sé Estas Semanas Pero Últimamente Mucho De Holanda Etcétera Porque Todos Que Pasa Con De La Agricultura Están Limitando A Los Agricultadores No Sé Que Sería La Substance Si Que Están Diciendo Poniendo Ellos Límites No Tu Tu Vaca Estás Sacando Pedos No Eso No Funciona Tienes Que Pagar Un Impuesto Y Todo Eso Pero Es Para Tomarle El Control De La Comida Entonces Es Literalmente Lo Que Pasa En La Unión Europea En El Momento Que Quieren Controlar A 100% La Comida Exacto Exacto Y En Más Personas Es 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 Quitan La Oportunidad A ti Como Agricultor Natural Y Tienes Que Darle La Oportunidad A una Empresa Que Por Supuesto Tiene Cero Responsabilidad Con El Terreno Con Los Recursos Y Todo Es Obvio Si Es Un Mundo Muy Positivo Que Tenemos Adelante Es Un Mundo Al Revés Esclavitud Total Si Pasamos De Pasar A Protestar Y Casi Hacer Cerrar A Las Grandes Compañías Como Monsanto Por Ejemplo Monsanto A Dejar Que Monsanto Termine Alimentando A Todos O O O Que Es Monsanto No Conoces Monsanto Monsanto Es Una Compañía Estadounidense Que Está Encargada De Productos Alimenticios O También Químicos Como Peticidas Fungicidas Y Bueno Todas Estas Cosas Que Se Pueden Emplear En La Agricultura Y Ellos Utilizaban Transgénicos Y Químicos No Autorizados Y Los Probaban En La Población Es decir La Población Era Su Experimento En La Vía Real Entonces Monsanto Es Una De Las Compañías Que Recibió Demasiadas Demandas Quejas Huelgas De Todo Pero Sigue Existiendo Sí Claro Es Una Locura Es Como Las Empresas Anacéticas Han Tenido Que Pagar Pagar Billiones Algunos De Dólares En Corrupción Etc Pero No Pasa Nada Con Eso Había Una Donde Murió De Un Pastillo Donde Murió Como 50 mil Personas Vamos 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 Pagarte 8 Billiones De Dólares Entonces Es Muy Bonito Todo Sí Es Lo Mismo Como En El Caso De DuPont Hay Una Película DuPont 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 También Bueno Es que Yo no sé Pero Obviamente En mi País Las Compañías Americanas Son Muy Grandes También Entonces Tal vez No 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 Es Lo Mismo En Europa Por Supuesto Allí Existen Otras Empresas Muy Grandes En Colombia DuPont También Existe Y DuPont Es Una De Las Grandes Multinacionales De Estados Unidos Hace Mucho Tiempo Los Dueños Son Muy Ricos Es Una Familia Y Es La Familia DuPont Exactamente Y Hay Una Película Que Se Lama La Cruda Verdad Y Es Una Película Muy Buena Porque Realmente Te Muestra Cómo DuPont Era El Encargado De Hacer Utensilios Para La Cocina Como Sartenes Y En El Sartén Pues Tú Conoces El Teflón Si Se Hice Teflón También Algo Similar En Inglés Si El Teflón Tú Sabes Para Que Las Cosas No Se Peguen En El Sartén El Teflón Fue Como Un Un Invento Muy Novedoso Para Los Años Ochentas Más O Menos No Estoy Segura Si Eran Los Ochentas O Los Noventas Y Todas Las Familias Americanas Tenían Estas Nuevas Herramientas Con Teflón Era Excelente Había Muchas Propagandas Todas Las Mujeres Amaban Esto En La Cocina Y Después Se Dieron Cuenta Que Habían Casos De Personas Enfermas Cerca A Los Ríos De Un No Cuento De Que Ciudad Y Era Esto Era Que Había Invertimientos De Esta Empresa Dupont En Ríos De Gente Que Tenía Que Abastecerse Del Río Naturalmente Entonces Tenían Desechos Químicos De Esto Y Las Personas Morían En Estas Zonas Porque El Agua Salía Con Químicos Y Después De Investigar Que Pasaba Con Estos Químicos Resulta Que Dupont Utilizaba Un Compuesto Que Tiene Fósforo Y Ese Fósforo Genera En El Cuerpo Humano Cáncer Y Todo El Teflón Que Existe Hoy En Día Básicamente Tiene Este Mismo Compuesto O O Sea Es Algo Que Se Descubre En El 80 Pero Que A Día De Hoy Si Ya Saben Ya Sancionaron A Dupont Dupont Tuvo Que Pagar Como 20 Millones De Dólares Si No Este Mano Pero Los Daños Que Hizo En La población Americana En Muchas Ciudades Y A Todo El Mundo Porque Dupont Hoy En Día Es Uno De Los Más Ricos Por El Teflón Por Esa Patente Porque Ellos Tienen La Patente Del Teflón Siguen Distribuyendo Y Muchos Tienen Lo Mismo Es 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 Que Cada Vez Que Tu Cocinas En Tu Súper Sartén Que No Se Pega Pues Realmente Estás Comiendo Algo Que Te Genera Cáncer Con El Tiempo Si Hay Muchas Cosas Que Son Muy Malas Y No Hay Una Educación Sobre Solamente Plástico Como Beber Botellas De Plástico Hay Micro Plástico Que Es Muy Mal Para Ti Hay Muchas Cosas Incluso En Lugares Muy Como Con Agua Bastante Buena Hay Cosas En El Agua Que No Elimian Por Ejemplo Hay Hormonas Que No Quitan En El Agua Por Ejemplo Hay Mucha ¿Cómo Se Lama La Hormona Femenina Ahora Olvidé Estrógena Por Todos Esos Pastillos Que Comen Las Mujeres Y Eso Sale En El Agua Y No Se Limpia Y Los Hombres Beben Eso Y Es Como Un Parte Porque Los Hombres Son Mucho Más Feminizados Hoy En Día Si Miras Como 20 30 Creo Que No Solamente Es El Agua Pero Es Como También Por La Presión Social Que Es Como La Masculidad Es Como Algo Negativo Al menos Aquí En Europa Yo No Siento Eso Como En Latino América Pero Aquí Es Muy Claro Que Hay Mucha Propaganda En Hollywood Siempre Siempre El Hombre Es El El Idiota Que Está Viviendo Y No Es Capaz De Nada Pero Mientras La Mujer Es El Super Héroe Así Son Las Películas Entonces Creo Que Es Un Combinación De Presión Social Y De Cambio Un Cambio De Las Hormonas Porque Yo Creo Que Eso Pasó Porque Los Gobiernos Se Dieron Cuenta Que No Necesitaban Los Hombres Más Porque Hoy en Día No Necesitan Los Hombres Para Las Guerras ¿No? Hasta Que Las Ochentas Al Inicio De Noventas Todavía Pudiste Ver Películas Con Muchos Hombres Muy Masculinos On Los Sylvester Salón Etcé ¿No? Y Era Algo Chévere De Ser Masculino Pero Esos Películas No Existen Más ¿No? Eso Es como Una Decisión ¿No? Crear Esas Películas Si Tienes Razón Hoy en Día Es Muy Popular La Cultura Coreana Por Ejemplo O Yo No Sé Pero Siento Que Tiene Una Influencia Muy Grande En Las Nuevas Generaciones Porque Yo Veo Que Por Ejemplo Mi Hermano Y La Generación De Mi Hermano Que Es La Nueva Generación Todos Utilizan La Ropa Muy Similar A Los Coreanos Les Gusta La Música De BTS Y Pues Obviamente Es Una Tendencia Que No Era Común Hace Muchos Años Si Es Algo Normalizado Que Antes No Existía Si Toda Esta Cultura De Arte ¿No? O Sea Pop Culture Es Literalmente Te Afecta ¿No? Como Música De Rap Todo Eso Como Como Cantan ¿No? En la Forma De Cantan De Las Mujeres Y De Las Drogas Y Es Como No Hay Nada Positivo En Eso ¿No? Y Estamos Consumiendo Eso Todo El Tiempo Sin Pensarlo Realmente Es verdad Si Es Es decir Asumimos Que Es Una Época De Mayor Libertad Y Seguramente Si Tenemos Mayor Libertad De Muchas Cosas Pero Libertad De Qué Libertad De Pecados Libertad De LGBT Si Eso Es Libertad ¿No? Te Dan La Libertad De Cosas Que No Te Ayudan Esa 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 Diferencia Entre Esos Pares En Europa Y Como Rusia Donde Está Prohibido ¿No? Y No Tienes La Libertad De Critizar El Gobierno Obviamente Y Todo Eso Pero En Europa También Si eres Una Persona Suficiente Importante Tampoco Tienes O sea No Puedes Criticar Los Gobianos O Las Empresas Porque Van A Cancelarte Entonces Solamente Puedes Haber Lo Que Quieras Cuando No Eres Nadie Cuando Tienes Un Canal De Doscientos Personas Está Bien Pero Cuando Tienes Doscientos Mil No Puedes Más O sea No No Hay Eso Siempre Olvida La Discurso Libertad Del Discurso ¿Cómo Se llama? Freedom Of Speed Sí Libertad De Discurso No Existe No Existe Sí Es Verdad Y Realmente Lo Que Tú Dices Hoy En Día Están Normalizadas Muchas Cosas Que Realmente No Ayudan En Nada A la Sociedad Y O sea Hablar De Sexo Abiertamente Y Cantarlo Abiertamente O Bailarlo Abiertamente Así Como Las Drogas Y Apologías A Todo Tipo De Cosas Pues No Están Bien Sí O sea Es que Es irónico Porque Es verdad Por ejemplo Uno dice Bueno En esta Nueva Cultura Podemos Rechazar Las Cosas A Nivel De Redes Sociales Y Hacer Como Una Comunidad De Rechazo Pero Pero Al 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 Cabo Por Ejemplo Todo Lo Que Pasa Con La Pedofilia Y Todo Eso Sigue Existiendo Y No Tienen Ningún Ningún Cambio Relevante Si Uno Dice Oh Bueno Epstein Epstein Murió Y Epstein Estuvo En La Cárcel Pero Todos Los Días Hay Nuevos Casos Que Dicen No No Pero No Era Epstein Era Didi Era Este Otro Otro Y Ellos Están Libres Y Si Pero Eso Es como Eso Pasa Entre Los Billionaires Entre Los Ricos Entre Los Famosos Es como Es algo Que Pasa Tienen Acceso A Eso O sea Es Literalmente Así No Por Siempre Llegan Eso Una Crisis O Algo Que Encontré Información Que Algo Había Pasado Pero Esas Personas Que Viven Eso Saben Que Está Pasando Pero No Dicen Nada Problemas Creemos Que Estamos En Una Sociedad En La Que Podemos No Permitir Esto Más Pero Realmente Sigue Pasando Todos Los Días Y Ya Y Lo Olvidamos Porque Somos Personas De Tendencias Es decir Hoy En Día La Noticia Es Esta Y Es Muy Importante Y Todos Vamos A Estar Muy Enojados Contra Esta Persona Pero Mañana La Tendencia No Es Esta Es Otra Y Lo Olvidamos Olvidamos Por Completo La Tendencia De Ayer Entonces Es Una Sociedad De Información Pero Es Tanta Información Todos Los Días Que Es Muy Difícil Procesar Bien La Información A Un Punto En El Que Puedas Hacer Algo Con Esta Información Exacto Es Porque Es El Término Guerra De Información Que Usan Para Dividirnos Y Perder La Antención Y Cuando Necesitan Cambiar Un Tema Solamente Empiezan A Hablar Tantísimo De Otro Tema Es Como Si Es Verdad Totalmente De acuerdo Bueno Esto Tengo Que Dejar Porque Tengo Una Reunión Ahorita En Cinco Minutos Pero Como Siempre Un gusto Hablar Muy Interesante Nuestra Conversación Y Nos Vemos Pronto Que Le Vaya Bien Chao Gracias Chao Chao Gracias por ver el video.